¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar a Roblox. He dejado la sección abandonadita y ya es hora de que sigamos con ello, ¿no? Bueno, hoy vamos a jugar a Slenderman. ¿Qué nos deparará este monstruo? A ver, venga. A ver. A lo mejor no puedo jugar muy bien porque tengo un ratón aquí. Pero bueno, vamos a ello. A ver. En Roblox, me acuerdo que es un poco alto. En Roblox se puede jugar en primera persona o en tercera persona. Pero en primera persona yo creo que mola más. Así que yo creo que lo voy a hacer así, en primera persona. ¿Qué pasa, tronco? Piso pantalones. ¿Dónde vas con eso? Madre mía. ¿Y este? ¿Qué pasa? ¿Cómo llevas esto? ¿Bien? Pues nada, aquí esperando a ver qué es lo que puede ocurrir. Cinco minutos. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser... ¡Ah! Que con la E podemos ver lo que están haciendo. Mira, mira, mira. Le doy a la E. ¡Empezamos! Saltar... Vale. Pues no. Hay que recopilar ocho hojas en siete minutos. Y activar... O... Sí, activar los tres generadores que están apagados. Esto lo compré aquí. Venga. Vamos. Es una almohada. Una almohada un poco fea. Pero bueno. Es lo que hay. Vale. Vale, vale. Hay que buscar las ocho hojas. ¿Hola? Vale. ¿Qué? ¡Eh! Pero si no he hecho nada yo. ¡Eh! Aquí. Hoja. ¿No hay hoja? ¡Slender! ¡Coco! ¡Slender! ¿Dónde estás? No hay hojas. No hay nada. ¿Pero qué sitio? ¿Pero qué sitio es este? ¿Dónde me he metido yo? ¡Ah! ¡Tengo una! ¡Yuhu! Bien por mí. Tengo otra. Tengo otra. Vale. Vale, vale. Tengo dos. Esa puerta no se abre. Me parece muy bien. Salgo por la ventana. ¡Pero qué quiero! ¡Ay, Dios mío! Que aquí hay sangre. ¡Ay, Dios mío! Que aquí hay sangre. Yo decido, ¿eh? Yo decido. Que viene. Que viene. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Déjame salir! ¡Vete! ¡Dé! ¡A! ¡I! ¡Ay, señor! Hay gente egoísta que se lleva todas las hojas. Y eso no puede ser. Nadie me lo va a quitar. Nadie me lo va a quitar. Nadie me lo va a quitar. ¡Toma! ¡Genoma! ¡Yuhu! Encima hay gente que juega 20.000 veces y se sabe todo de memoria. Y eso no puede ser. Suscríbete ya, ahora mismo. Porque si no, voy a ir a tu casa. Voy a llevar a Slenderman. Y te vas a enterar. Así que suscríbete, por favor. ¡Gracias! Ah, y activa la campana. Muy importante. Todos van por allí y yo voy para allá. Dirección contraria. ¡Gracias! ¡Chao! Ah, y recuerda que si te aburres, durante estos días tienes muchos vídeos en mi canal y puedes ir a verlos, que son gratis. Solo debes pinchar ahí, en lo que dice suscribirse, en ese hermoso botón. Y cambiar el color totalmente gratis para vos. Hasta me inventé una canción, para llamar tu atención.